Hola, buenos días. Saludos a todos los que están por allá, por Europa. Si tienen alguna cuestión, se le escriben aquí a Vicente. Hoy voy a estar solo acá en la plática, es hasta más breve. Y cualquier asunto les voy a pedir que lo escriban con gratidad para poder responder. Me gustaría que esta fuera una sesión de intercambios y de preguntas. Creo que había algo pendiente por ahí. ¿Puedes decirlo, Nota? Nos han preguntado qué es el volador. Es lo más que nos llegan a preguntar. ¿Y alguna otra cosa que no sea el volador? ¿Otro? ¿A qué te refieres cuando mencionas la palabra energía? Ok. Porque es muy genérica. Ok, vamos a empezar por ahí y terminamos el volador, si el volador quiere. Pues bien, fíjense que me gustaría platicarles primero de un asunto. Fíjense que estaba meditando esta mañana en los guruses de allá de Oriente, de la India, Nepal y demás. Todo esto salió a colación porque me enteré que algunos de los practicantes de pases mágicos, es decir, de tercera edad de acá de México, se han vuelto budistas y ahora andan siguiendo un respoche. Entonces me digo, bueno, ¿qué tiene un rinpoche que no tenga Carlos Castaneda? Bueno, es un rinpoche que tiene una respuesta para cada pregunta. Si tú le preguntas qué pasa en cueva a muerte, él tiene una respuesta. ¿Qué pasa en la vida? Él también tiene una respuesta. ¿Qué pasa antes de la vida? También tiene una respuesta para cada pregunta del cerebro. Quiero decirles que el hecho de que uno pueda elaborar preguntas en su mente no significa que estas preguntas tengan una respuesta y no significa que estas preguntas respondan a un hecho real, a un evento real. La mente puede mandar la palabra como le dé la gana y además podemos ponerle al final un signo de interrogación. Y entonces el rinpoche pregunta, ¿cómo cuándo surgió el universo? Esa pregunta cabe dentro de la lengua, pero no tiene respuesta porque el universo no surgió nunca, comprende, se trata de eso. O, ¿quién lo creó todo? Bueno, descríbeme qué cosa es todo. A ver, ¿de qué se trata todo? Esa palabra está demasiado ambigua. ¿Que lo creó todo? Me imagino que se creó a sí mismo, porque ese es parte del todo, ¿sí o no? ¿Conocer algo que se ha creado a sí mismo? Bueno, el hecho entonces de que tengamos preguntas en la cabeza no significa que necesariamente estas tengan respuestas. Carlos Castaneda lo digo con toda ampliaridad. Digo, uno tiene que ser dueño del proceso mental, no debe de que el proceso mental sea dueño de uno. ¿Cuál es la distinción? El proceso mental se adueña de uno cuando le impone preguntas y entonces le impone respuestas. Fíjense que, te pongo un ejemplo. Bueno, si alguien se aficiona a consumir veneno, como pasa con estos chicos de la calle, va a haber un productor de veneno. ¿Sí o no? Siempre va a haber alguien que venda lo que tú estás pidiendo, que sea una porquería. Si tú te aficionas a consumir respuestas estúpidas, siempre va a haber uno que te venda respuestas estúpidas. Probablemente se viste especial, se pone no sé qué, un símbolo de alguna religión y te vende las respuestas que tú quieres. Porque es simplemente un comerciante de respuestas. Carlos Castaneda entonces dijo, no hay que dejarse dominar por el proceso mental. Si tienen una pregunta, si tienen una duda, eso es muy sano. Pero someterte a la pregunta o a la duda, eso no es nada sano. Sustituir una inquietud interna con una explicación es una tontería. Las inquietudes únicamente se solucionan con realizaciones, con la práctica. Un pedacito de práctica, un gramo de práctica, vale por todas las toneladas de explicaciones de este mundo. Te voy a decir algo, todas las explicaciones que tenemos ahora, en su momento se verán como supersticiones, porque el desarrollo de la conciencia es infinito. Las explicaciones entonces son completamente irrelevantes. Lo que importa es la práctica, lo que importa es la realización. Entonces, aquellas explicaciones que te llevan a la práctica son correctas. No es sí, sino por su fin. Aquellas explicaciones que no te llevan a la práctica. Aquellas explicaciones que te dan una descripción ontológica del mundo, es decir, una descripción de cómo es la existencia. Esas explicaciones mejor te las vas a la basura. Lo que hace es asentarte, calmarte, dejarte, interrogarte, y entonces te enhibe la realización. ¿Tienen alguna cuestión ustedes? Adelante. ¿Carlos? Entonces me quedé pensando, ¿por qué personas que se acercaron a la terseguidad buscando la libertad total, se reciben a recibir explicaciones budistas, no las que dio Siddhartha Gautama Buda, sino que da cualquier rinconche que sigue o dice seguir a Siddhartha Gautama Buda? ¿Cuál es el fenómeno psicológico? Sucede que de cuando en cuando aparece un santo en este mundo. Vamos a descartar a los falsos. Vamos a descartar a todos los que son productos de marketing, de las propagandas y de las... Y de necesidades sociales. Vamos a verlos de los lados técnicos. A los que son santos porque consiguen un estado de realización. ¿Qué significa un estado de realización? ¿Qué significa eso? ¿Qué es la realización? O la autorrealización. ¿Qué cosa es realizar algo? Cumplir con el propósito de algo. Autorealizarse es cumplir con el propósito para el cual existimos. ¿Nuestra existencia tiene propósito? ¿O no la tiene? Bueno, frente a una palabra tan grande como existencia, palabras tan pequeñitas como sí o no, no tienen sentido. ¿Tu existencia tiene propósito si tú le buscas un propósito? Si no se lo buscas, entonces no tiene propósito. Así de sencillo. Luego, por encima de todo, está la voluntad, está la deliberación, está la decisión. ¿Quieres reencarnar? Tienes que decidirte hacerlo. Entonces tienes que quemar el universo para reencarnarlo. Y si no pasa, bueno, es que fallaste. Así de sencillo. Pero mientras no puedas reencarnar a voluntad, eso no es una realización. Eso es solo una doctrina. Eso es solo algo que te dijeron que pasa y tú lo crees. El que te dijo que pasa también lo creyó en su momento y por eso lo sigue transmitiendo. Y además le conviene transmitirlo. Si empezamos a rastrear esa cadena de transmisiones, vamos a llegar a un santo que probablemente lo que dijo fue algo muy diferente. ¿Ves? Por ejemplo, Buda dijo y lo dijo con toda claridad. No hay continuidad de conciencia, como tampoco hay continuidad de materia, puesto que todo lo que existe es percepción. Después los seguidores de Buda agarraron palabritas de esa frase, las empataron de otra manera e hicieron 40 doctrinas diferentes. ¿Ven? Hay que tener mucho cuidado entonces a repetir doctrinas. ¿Por qué? Lo que pasa cuando uno repite y repite y repite doctrinas, es decir, cuando uno se nutre de creencias, es como si en vez de comer alimentos sólidos comiera recetas de cocina, escritas en un libro. ¿Ves? En el primer momento te puede parecer muy bonita y muy edificante, pero después de un rato sigues teniendo hambre. La vida entera consumiendo doctrinas. ¿Y qué pasa al final? Pues yo no he visto todavía un creyente que se muera contento. Ese es el detalle. No he visto uno que se muera autorrealizado. Por el contrario, aquellas personas que han muerto en un estado de autorrealización, te lo han dicho con toda claridad. Deja de creencia y dedícate a la experiencia. Eso es lo que vale la pena. Si tiene alguna reflexión, este es el momento. Dice esta María, dice que alguien le hizo esta pregunta. Se dice que la muerte está a la distancia de un brazo. Eso es porque está en la periferia del huevo luminoso. Igual que el punto de encaje. Dice, ¿qué relación tiene la muerte con el punto de encaje con respecto a su posición? Bueno, muerte es una palabra igual que vida. Son palabras de una lengua. ¿Qué significa la palabra muerte? Primero vamos a definir la palabra muerte. Si muerte significa dejar de ser, no refleja nada real. Porque nada deja de ser. La materia sigue existiendo. Hasta el último átomo, hasta el último electrón sigue existiendo. Cada potencial energético, por mínimo que sea, de este universo sigue existiendo. Ese momento inicial que hizo que un electrón rotara, eso sigue existiendo infinitamente. Cada una de estas vibraciones que estoy desencadenando al hablar, sigue existiendo infinitamente. Luego, en el sentido de dejar de existir, la muerte no existe. Es solo una palabra. Por lo tanto, cuando hablamos de muerte, estamos hablando de un consenso. Estamos hablando de entendimiento. De ponernos de acuerdo respecto a una experiencia que no hemos vivido, pero que los demás sí. Y entonces, sacamos nuestras propias conclusiones, nos ponemos de acuerdo a esas conclusiones y a eso le damos muerte. Es un producto, diría Carlos Castaneda, de la fijación del punto de encaje. Todo consenso implica fijación del punto de encaje. Tú y yo nos ponemos de acuerdo a entender algo. Si en lugar de pronunciar los sonidos mu, er, te, yo pronunciara otros sonidos en una lengua que tú no conoces, tú no sabrías si estoy hablando de la muerte, de la vida o de cualquier otra cosa. ¿Verdad? Así que la palabra muerte en sí misma no significa gran cosa. Significa el entendimiento que le damos. Y ese entendimiento, por colectivo, para empezar, ya es parcial. Ten en cuenta que la muerte, como la vida, es una experiencia enteramente subjetiva. Es una experiencia tuya, o mía, o del otro, si es que es así. Por lo tanto, jamás podremos ponernos de acuerdo en qué significa esencialmente la palabra muerte. Lo más que podamos hacer es la gente de nuestra propia muerte. Y entonces descubrimos que no se trata de la desaparición en absoluto de las cosas, sino de la transformación. ¿Ves? Este es un metamorfosis. Estamos en un proceso de metamorfosis. Así como no se ve, ¿cómo se llama ese gusano que se convierte en...? ¿Crisalina? Una oruga. ¿Una oruga? Una oruga. Una oruga tiene un proceso de tres meses y se convierte en una mariposa. Nosotros tenemos un organismo más complejo, más masivo. Tenemos un proceso de unos 80 años y nos convertimos en otra cosa. ¿Ves? Entonces, la inmensa mayoría de las orugas no llegan a ser mariposas. Porque si fuera así, el mundo estaría repleto de mariposas. Solo una pequeña cantidad se hacen mariposas. ¿Por qué? Es un proceso de selección natural. Y lo mismo pasa con nosotros. Solo una pequeña cantidad de los seres humanos realiza un propósito existencial. Porque solo una pequeña cantidad se da cuenta de que puede proponerse ese propósito. Y además de lo que se dan cuenta, solo un por ciento se animan a vencer los obstáculos y cumplir con eso. Esta es una doctrina verdadera. Es una doctrina que te anima a trabajar, a crear, a ser libre, a encontrar tu propio camino. Pero si te dicen que estamos como un rebaño de ovejas sometidos a leyes colectivas, por ejemplo, a la ley de la encarnación, o de la resurrección, o de la muerte, o lo que te pongan en nuestra experiencia colectiva, eso realmente es producto de la fijación del punto de caja. Y cuando mueve el punto de caja, desaparece ese consenso. Te pongo un ejemplo. Si te pones a meditar ahora con suficiente concentración, o si te comes un bombo, o si tienes una experiencia de segunda reacción, un ensueño o algo así, tú te das cuenta que en realidad, este, ese sentido de ser yo que tenemos en la vida cotidiana, es una construcción. Puede salir de uno y uno puede seguir existiendo sin ese sentido de yo. Es más, al principio de nuestra vida, cuando nacimos no teníamos ese sentido de yo y existíamos. Ese sentido de yo es una construcción social. Por lo general, cuando hablamos de muerte, nos referimos a la muerte del sentido de yo. Hay personas que siguen respirando y alimentándose, y travenoso y demás, ya no tienen sentido del yo y se dice que están clínicamente muertas. Quiero aventurar un poco más. Hay personas que de hecho caminan por la calle y son zombies en realidad. Han perdido buena parte de su centro, de ese punto de referencia que nos permite decir soy yo. Entonces, primero hay que definir a qué nos referimos con la palabra muerte para poder llegar a una respuesta. Pero las verdaderas respuestas con respecto a la vida y la muerte son prácticas. Si quieres conocer la muerte, concéntrate en lo que va a pasar esta noche cuando te duermas. Porque la diferencia entre dormirse y morir es que al morir tenemos el cuerpo enfermo y ya no volvemos a despertar. En cambio, al dormir tenemos el cuerpo relativamente sano y por eso volvemos a despertar. Pero intrínsecamente son la misma experiencia, morir y dormir. En ese momento la conciencia empieza a despegarse, empezamos a olvidar quiénes somos, nos dejamos impresionados por todo tipo de sugestiones que están clavadas ahí, experiencias a veces vividas, otras veces leídas. Y terminamos en un mundo lírico, en un mundo de fantasía que poco a poco se va desolviendo. Eso es lo que pasa con la mayoría de la gente. Ahora, si aprendes a cultivar tu sueño, aprendes a cultivar por supuesto la supervivencia, es decir, el estar consciente después de la muerte. Recuerda que en un sueño todo es posible. En un sueño todo es posible. En un sueño no hay ley, las leyes son pertinentes al mundo del tonal. Pero si estás en un sueño puedes volar, por ejemplo. ¿Ustedes han volado de sueños? ¿Se recuerda que se viola una ley? ¿Violó la ley de la gravedad? Puedes violar las leyes físicas en el sueño. Puedes violar incluso esa ley que dice que todo lo compuesto se descompone y por lo tanto el cuerpo físico tiene que morir. Puedes violar esa ley. Pero para violar esa ley tienes que atreverte a abstraer el cuerpo físico. Eso es lo que hace un ensoñador ya cuando avanza en su práctica. Empieza a abstraer el cuerpo físico. ¿Se da cuenta que el cuerpo físico no es más que un punto de referencia perceptual? No existe en sí. Existe la percepción que tenemos en él. Y esa percepción puede cambiar. ¿Hay alguna otra cuestión? De momento no, pero con eso del vuelo. La primera vez que lo hice, lo primero, los miedos de estar apegado. Sí. Pero ya que lo realizas, ya ves que nada más era un bloqueo mental. Entonces ya de ahí se te empieza a abrir más la percepción. Empiezas a hacer más cosas. Sí. Empiezas a perder los miedos. Porque tu experiencia te dice que el miedo no llevaba a nada. No era necesario en ese momento. Eso no significa que pierdas todos los miedos. Siempre queda un apego, ¿no? Y hay que seguir trabajando sobre ese apego. Podemos extraer el cuerpo físico hasta el punto de percibirnos a nosotros mismos como una chispa de luz que fluye por el infinito. Esto es literal. No es una metáfora. No es tampoco una figura literaria. Una chispa de luz que fluye por el infinito. Sin límites. Con un propósito, con un proyecto total. Pero bueno, eso es lo que en Nahualico se llama libertad total. Ahora bien, fíjense que otra cosa que noté es que una vez que un ponte la posición de un yogui, por ejemplo. Este yogui se va a la montaña a meditar. Y debido a su fuerza voluntaria, su valor además, tiene ciertas realizaciones. Y finalmente, como es un mono tratando de liberarse, este yogui tiene también ciertos apegos, ciertas ataduras. ¿Ves? Ciertas preferencias. Te pongo un ejemplo. Este yogui puede que prefiera la lengua sácrita y no le guste la iglesia. ¿Ves? Entonces, como tiene ciertas preferencias que son las más culturales, son preferencias humanas, este yogui empieza a encontrar un camino propio, que es diferente del camino de los demás. Por ejemplo, en lugar de levantarse a las 11 de la mañana, se levanta a las 5 de la mañana para ver cómo sale el sol. Y además adquiere la costumbre de mirar el sol a medida que sube y los ojos se le ponen así de grandes. Entonces tiene más... En fin, empieza a acumular actitudes idiosincráticas, que son cosas muy propias, y termina construyendo un ritual. Ese ritual le sirve para llegar a un estado de conciencia que él quiere. Pero le sirve a él. Es difícil que le sirva a otro. Ahora, ¿qué pasa una vez que se muere el yogui, ya se hizo famoso y ya tiene su colección de discípulos? Y en ese momento, ¡pish!, desaparece. ¿Qué es lo que queda? No queda el intento, no queda el espíritu. Quedan los ritos, quedan las formas. Y ahí tienen a los discípulos repitiendo después durante generaciones, una y otra vez, formas externas, para llegar a un estado interno, que no deriva de las formas externas. De hecho, lo que valida las formas externas es la actitud, no es al revés. Para nada las formas externas pueden generar la actitud correcta. Entonces, por eso tenemos tantas religiones en el mundo. En el fondo, todos los santos son el mismo ser humano tratando de liberarse. Todos se hubieran entendido. Si Buda, Jesús, Zoroastro, Mahoma, se sientan en una mesa, se hubieran entendido, pero desde el primer momento, porque todos saben en qué posición están. En la posición de encontrar la verdad. En cambio, sus seguidores luchan entre sí, porque no están en la posición de encontrar la verdad. Yo nunca he encontrado a un cristiano, por ejemplo, que pretenda ser más que cristiano para convertirse en Cristo. Esa sola enunciación es como la fe más antrocristianismo. En el budismo se supone que todos los budistas quieren ser budas, pero al mismo tiempo ninguno quiere dejar de reencarnar. Y todos sabemos que para ser un buda tienes que dejar de reencarnar, porque reencarnación es maya, ¿verdad? Esto es por usar una doctrina oriental. Fíjense que si tienes la actitud correcta, vas a encontrar la verdad, porque todo es verdad. Así de sencillo. Y hagas lo que hagas, desde tomarte un poco de leche de avena, hasta el ejercicio más sofisticado, eso te va a conducir a la verdad, porque vas a ver a la verdad en la esencia de las cosas, no en las apariencias, no en las formas. Pero si no tienes la actitud correcta, no importa cuán tradicional o sofisticado sea un ejercicio, no importa cuán elaborada sea una doctrina, eso no te va a llevar a la verdad, eso te va a llevar a más de lo mismo. ¿Alguna cuestión? Pues mira, normalmente en nuestra cultura estamos acostumbrados a que nos preguntamos el por qué, en lugar del qué. Entonces, por ejemplo, un niño no se pregunta por qué percibe, lo hace y ya. Claro, es directo. La verdad fue un gran logro cultural y fue un logro biológico también. Para nuestra especie, llegar a preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿Por qué las cosas son así? Ahí surgió la mente, la mente discursiva, la mente analítica. Y eso estuvo muy bien al principio, porque eso permitía llegar a ciertas conclusiones y encontrar nexos que no están a la vista, nexos subterráneos de las cosas. ¿Ves? Pero empezamos de pronto a darle culto al por qué. Y en este momento vivimos en un universo lleno de explicaciones, pero con muy pocas realizaciones. De hecho, eso se ve particularmente en nuestra cultura cristiana occidente, que ha preferido desplazar la experiencia sensorial al cine, al libro, a cualquier cosa menos a la vida real. ¿Ves? Incluso ya estamos pensando, a ver, ¿cómo podemos hacer una experiencia virtual absoluta para que el ser humano se quede absolutamente sentado en su sillón teniendo todo tipo de experiencias ajenas a la relación? Bueno, por supuesto que esto produce frustración, somos una cultura frustrada, por eso somos la cultura con más delincuencia, divorcio, drogadicción, la única que tiene drogadicción es toda la historia humana, etc. Somos una cultura frustrada. Y yo creo que la base de esa frustración es que en un momento nos dijeron que había que desplazar ese sentido sano de comprobar las cosas y en su lugar poner esa perversión a la que llaman fe. La fe no es más que un regodeo en las propias creencias. Una persona se siente bien con las propias creencias, las repasa una y otra vez y siente que tiene fe. ¿Ves? Eso puede ser agradable, pero que sea útil, yo lo dudo. Toda la fe del mundo nos mueve en la montaña, eso yo no lo he visto. Lo que mueve en la montaña es la dinamita, lo que ingeniero y demás. Entonces, ¿de qué se trata? Jesús lo dijo claramente. Si tienes fe de la buena, de la verdadera, tú vas a mover la montaña. Así tengas un granito así. De fe. Yo no he visto ese tipo de fe que mueve la montaña entre los creyentes. Entonces, ¿dónde está? Hoy que Jesús estaba mintiendo. ¿A qué le llamaba el fe? ¿Qué significa mover la montaña? Él dio además más detalles. Dijo, si tienes fe como un grano de montaña, puedes mover, puedes decirle a la montaña, échate al mar y ella lo hará. ¿Sí o no? Encontramos la misma metáfora en otras tradiciones. Dicen los ingenuistas, si tienes el conocimiento real o si tienes la piedra filosofal, puedes decirle a plomo, conviértete en oro, y él se convierte en oro. Lo denso puede convertirse en radiante. La montaña, lo sólido, lo fálico, el ego puede convertirse en lo fluido, en lo líquido, en lo que no tiene forma, como el agua. Entonces, de lo que nos están hablando estas tradiciones, de lo que nos está hablando Jesús, no es simplemente de regodearse en las propias creencias, porque es una actitud primitiva, Jesús es un antilíquido. Nos está hablando de realización. Nos está hablando de ser capaz de conmover los cimientos de nuestra percepción cotidiana para demoler la fijeza de las cosas, para disolver el mundo, para disolvernos a nosotros mismos, y entrar a una experiencia que en navalismo se llama ensueño. En otras tradiciones, por ejemplo, en el cristianismo se le llama el reino del cielo. Entrar al reino del cielo es lo mismo que aquí le llamamos entrar al ensueño. En el México antiguo le llamaban ir a Tamo Anchan o regresar a Tamo Anchan, porque se supone que Tamo Anchan es el lugar de donde descendimos, es lo que significa etimológicamente la palabra. ¿Entienden ese término? Tamo Anchan. Esa T inicial es de todos nosotros. Amoa es una forma antigua de homoa que quiere descender. Ychan. Inchan, su casa de donde descendimos. ¿Cuál es la idea de descender? En esa palabra. Tamo Anchan es el nombre que le damos a lo que los cristianos llaman el cielo teológico. El aspecto material. ¿Por qué los antiguos en Nahuatl no? ¿Por qué le llamaron al cielo teológico el lugar de donde descendimos? Para empezar, eso implica que estábamos en Tamo Anchan y descendimos. ¿Qué significa descender? ¿Qué significa descender? Limitarse. Limitarse. Descendimos de estado. ¿De qué tipo de estado? Un estado de existencia que teníamos mucho más libre. Entonces nos empezamos a limitar y eso se metafóricamente se llama un descenso. No es que realmente hayamos descendido de un lugar físico, espacial, sino que descendimos de un estado de conciencia a otro. Como grupo y en el tonal, nosotros compartimos un mundo de leyes. Pero una vez que soñamos, sabemos que podemos violar esas leyes. Incluso podemos violar esa ley que dice que hay una diferencia esencial entre el sueño y la vigilia. Es decir, desde la vigilia, desde la vigilia cotidiana, tú no puedes unificar el mundo, pero desde el sueño sí. Basta con que te digas lo siguiente. Ahora cuando yo vuelva a despertar al mundo del tonal, voy a asumirlo como lo que realmente es. Otro sueño. Eso se llama aprender a cambiar de sueño. Cuando aprendes a cambiar de sueño, nunca más despiertas al mundo de siempre. Despiertas al mundo de consenso. Compartimos con otros, pero te das cuenta que ese consenso es el que hace la fijeza. Y que una vez que rompamos el consenso, volvemos a fluir. Una de las experiencias comunes entre ensoñadores y los chicos que comen gombos y demás es el sentido de regresar a donde siempre. A donde siempre he estado. Siempre estuve aquí. De hecho, en un texto mesoamericano que se llama Huevo de Tratón y se dice así claramente, siempre hemos estado en Tamoancha. No es cierto que hayamos salido de Tamoancha. Entonces la idea es regresar a Tamoancha. Él les decía que el cristianismo se llama ese estado de conciencia, el reino del cielo. Decía Jesús, si el reino del cielo estuviera en el cielo, los padres hubieran llegado allá. Y si estuviera en el agua, ya los peces hubieran llegado. Así que cuando les hablo del cielo y les hablo del mar, no estoy refiriéndome a lugares físicos. Porque el reino del cielo está dentro de cada persona. El reino del cielo está dentro de cada ser vivo. El reino del cielo está dentro de una semilla. El reino del cielo es como una perla que está escondido dentro de una cáscara gruesa que no brilla. El reino del cielo es el potencial de liberación que tenemos. ¿Escondido dentro de qué? ¿O reducido a qué? Reducido a una envoltura, a eso que llaman el huevo luminoso, que no es más que como un espejo circular que nos refleja a nosotros mismos. Vivimos ahí en ese centro, reducidos a nosotros mismos, sin dar la cuenta de que el mundo es muchísimo más grande. El arte de una guarda está en romper su huevo luminoso para aprender a fluir. ¿Alguna cuestión? ¿Es importante romper la cotidianidad también? ¿Cuál es el centro de la vida? Mira, le llaman un cotidiano aquello que se repite y es siempre igual, que es predecible, podemos predecirlo. Eso, pues, es lo que llaman en física leyes, leyes físicas. ¿Por qué se le llama ley a algo, a una conducta, a un antetipo? ¿Por qué se le llama ley? ¿Por qué se repite? Se repite una y otra vez. Ahora bien, si nuestra percepción estuviera condicionada para ver sólo lo que se repite y no lo que no se repite, ¿qué pasaría? Estaríamos distorsionando profundamente el mundo porque estaríamos involucrando a la totalidad únicamente por una parte que es la parte que percibimos. Entonces, si tú ves que algo se repite, va a significar que todo el universo se repite. En otras palabras, si ves que el vaso se cae siempre para abajo y de ahí elaboras esa atracción a la que llamamos ley de gravedad, ¿significa que el universo está sometido a la ley de gravedad? ¿O significa que tú no has tenido tensión suficiente para ver esa vez que el vaso no se cayó para abajo? ¿Ves? O para ver que cuando el vaso se cae para abajo en realidad es un conjunto de moléculas que están yendo para todas las direcciones y que aquello que llamamos gravedad no es más que un resultado estadístico. Cuando uno tiene la velocidad perceptual, incluso nerviosa, suficiente puede ser más rápido que esos procesos de las leyes físicas. Y entonces ver las excepciones a las leyes físicas, ver los agujeros en la realidad cotidiana y a través de esos agujeros es que procede un grupo. Fíjense que por el solo hecho de existir nosotros tenemos un potencial de conciencia, ese potencial de conciencia es a lo que yo le llamo energía y es a lo que los grupos le llaman energía. Y cuando usamos la palabra energía en esta aula estamos refiriendo a un potencial de conciencia. Porque energía no es más que eso, un potencial de realización de las cosas. Y para no ser consciente toda realización pasa a través de su conciencia. ¿Alguna otra cuestión? Nos pregunta esta María, dice, ¿cuáles son las siete compuertas del ensueño? Si las puedes mencionar y describir. Las siete compuertas eso me recuerda a los siete ríos que separan las ocho casillas del tablero de Alegrés y Galicia a través de el campo. ¿Ves? La primera es la que importa y en esa primera apareció había una montaña y sobre esa montaña había unos elefantes voladores limando flores. Galicia quería ir a ver esos elefantes voladores porque estaban violando leyes naturales y las flores que había al lado de ella le dieron para la mayoría de la gente. Digamos, nos ponemos al ejercicio de vernos las manos y nos vemos las manos y estamos conscientes de que ahora yo estoy dormido pero estoy cumpliendo con una orden que me di en la vigilia por lo tanto en mi sueño me doy cuenta de mi vigilia eso detona un estado emocional muy profundo y una serie de cosas incluso de reflexiones que son comunes para todos. ¿A ustedes les ha pasado o raro? ¿Ustedes vistas las manos o algo así? ¿Tú Carlos? Me las he visto pero siempre como objetos y leyes. Ok, son pretextos que ponen la mente para verselas cargas un objeto o haces algo y te quedas mirando y son pretextos hasta que ya se recibe la mesa. En realidad las veces que he soñado si no doy cuenta de que estoy soñando soy consciente bueno, esa experiencia es muy común para todos hasta ahí somos digamos humanos hasta ahí somos humanos pero ¿qué pasa a continuación? Después que te des las manos tres, cuatro, diez, veinte veces después que cobras razonable dominio de tu sueño es decir lo suficiente como para no despertar emocionado en la cama y borrar todo lo que ha pasado porque eso pasa constantemente cuando dormimos nos despertamos y se borra lo que estaba pasando y eso que estaba pasando es importante porque son experiencias de conciencia pues bien una vez que alcanzas suficiente dominio se te propone entrar a la segunda compuerta la segunda compuerta es tener todavía más dominio como para además de verte las manos empezar a lanzar ciertas miradas en torno miradas muy cortas periféricas así como un abanico para hacer una cosa que se llama fijar el sueño una vez que el sueño se fija ya no estás predispuesto a despertarte ya puedes quedarte ya puedes trabajar en el sueño venciste esa etapa emocional inicial que te dice bueno tengo que despertarme porque esta experiencia no es para mi entonces empiezas a trabajar en el sueño pero la clave es pasar de ese primer ejercicio de verse las manos o ver un objeto o lo que tu quieras a echar miradas cortas sin quedarse fijo en nada lo que hace que te despiertes de tus sueños es quedarte fijo en algo cuando te quedas fijo cuando te dejas captar por algo ese algo empieza a interactuar con tus emociones tarde o temprano eso empieza a ponerse negativo ese es el preludio de las pesadillas si la persona tiene un problema por ejemplo está en pastilla y no puede dormir le da la pesadilla pero en la vida cotidiana la psiqui tiene un recurso pues despertamos cambiamos el estado de conciencia y entonces ya nos olvidamos de esa situación pero esa situación es importante ese momento en que la realidad perceptual está interactuando con tus emociones es básica es básico ese momento porque en tus emociones están escondidos tus problemas si hay algo que no le puedes hacer enfrente es porque hubo un problema en tu vida ves un niño recién nacido no tiene el menor problema en enfrentar lo que sea no tiene calificativos morales para lo que ve te das cuenta somos nosotros ya después de adultos los que tenemos un montón de problemas preferimos echarle un manto a todo eso no verlo y entonces si por alguna cuestión patológica se nos obliga a ver eso nos sentimos mal nos inquietamos y entramos en pesadillas yo recuerdo que cuando era niño percibía el mundo de una manera muy distinta porque no estaba lleno de tantas ideas en la cabeza y eso era muy muy interesante eso era muy lindo porque veían las cosas como son no sugestivado verlas de cierta manera las ideas del agualismo de la autotelidad son como una espina imagina que te espinaste bueno agarra otra espina y te saca la espina si este pero es mejor que no ignores que te espinaste por eso lo he hecho de pasar por este mundo entonces ya una vez que entramos a la segunda compuerta cada cual es libre de hacer lo que quiera pero inevitablemente esto es una experiencia de todos los seres vivos quiero decirte que no solo los humanos sueñan por lo menos todos los mamíferos y puede que reptiles donde hay una cierta elaboración de conciencia siempre surge un individuo que dice espérate esto es real o no quizás no se lo diga con palabras pero se lo dice en la práctica haciendo cosas tampoco hay que ponerse en el centro de la experiencia consciente bueno la tercera compuerta significa que empiezan a interactuar con otras entidades que sueñan sean un marano y eso empieza a complicar el sueño eso se llama el mundo inorganico tienes que vencer esa tercera compuerta y ahí está solo tienes que hacerlo de tu manera después de eso van a venir otras etapas que son muy propias de por ejemplo el tema de las siete compuertas de Castaneda ¿verdad? porque son propias de Castaneda y él lo solucionó a su manera sin embargo lo que no debes perder de vista es esto el objetivo de un ensoñador es ser libre es tener un estado una conciencia de libertad total para conseguir eso tienes que proponerte lo siguiente tienes que proponerte ir más allá del espacio e ir más allá del tiempo si tú te propones deliberadamente eso en un sueño si dices quiero ir más allá del espacio y del tiempo vive la experiencia de la libertad total que no es falta de responsabilidad total ¿ves? sino por el contrario es hacerte responsable porque existe en el mundo del tonal y entonces encontrar el pretexto para tu realización si no descubres porque existe en el mundo del tonal no tienes posibilidad de realizarte como ser libre ¿ves? para descubrir eso tienes que ir más allá del tiempo y el espacio es decir tienes que ir a la esencia de la conciencia esto parece muy místico me imagino ya un materialista viendo esto y diciendo ah, juzgando juzgando que una experiencia ajena así de sencillo esto se resuelve en la práctica la pregunta es ¿puedes acostarte esta noche y decirte quiero viajar más allá del tiempo y del espacio o no puedes? no me veo como teoría materialista o teoría teísta responden ¿puedes o no puedes? si no puedes ¿por qué no puedes? porque otros sí podemos ¿por qué tú no puedes? ¿qué pasó? ¿te envenenaron el cerebro? ¿alguna ocasión? me estaba acordando con lo de las miradas cortas así bueno periféricas sí un amigo justamente que no creía en nada del ensueño lo fui a ver en el sueño sí y pues estaba así igual hice lo mismo porque normalmente cuando me fijo en los ojos de una persona y está ahí me ve con una cara me está viendo al diablo y se desaparece y se despierta entonces hice eso con un amigo le estaba no lo volteaba a ver solo solo platicaba le estaba diciendo que podía despertar en el sueño pero llegó el momento en que me acerqué tanto a él que de la panza salieron como unos tentáculos y lo agarré y fue cuando ahí sí lo volteé a ver pero como lo tenía agarrado le empecé así a pegar en la cara ya ves como es incierto estaba así bien asustado si en ese momento lo llamas lo bajas a brazos estaba ahí en su cama diciendo ¿qué pasó? no, el siguiente día ya este fue y me dijo oye ¿qué me hiciste? ahora le digo es un objetivo es una experiencia objetiva claro fíjate que si te interesa alguien y quieres trabajarlo en el sueño no quieres que se despierta allá con cualquier pretexto dale la mano mejor todavía si lo agarras así por el brazo pero le das la mano y se la sostiene mientras lo estés tocando no se puede despertar del lado de ella puede ser una experiencia muy traumática para la persona así que también hay que tener cuidado porque un ensoñador pues no está en el mundo para bromear ni para burlarse de otro está en su propio camino y además hay que tener en cuenta que también nos están haciendo eso seres, entidades que han llegado mucho más profundo en el sueño estamos en un universo infinito eso significa que las posibilidades de desarrollo de la conciencia son infinitas ¿por qué no? ¿por qué no? eso significa que no importa en el estado de conciencia que vivas o estés así se cree el dios de los liberales eso es nada en comparación con todo lo que usted precede ¿ves? con todo lo que fuera ya más allá infinitamente hablamos eso es lo bueno de existir estamos existiendo en un potencial energético que no tiene fin pero claro eso no significa que no tenga reglas en el sueño hay reglas no son leyes físicas pero son reglas de sentido común si violas esas reglas vas a tener más experiencias y esto ya uno lo aprende poco a poco y podemos hablar de detalles más técnicos pero en otro momento sí a ver pues tiene por allá respecto a los ritos de los que hablabas este si yo por ejemplo tengo una serie de ejercicios ¿no? y que me preparan mentalmente para que en la noche yo pueda soñar eso es un ritual mío sí ¿no? si no se lo comparto a alguien puede que le funcione puede que no sí entonces ¿cómo se relaciona esto con la repetición ¿no? de cosas o de leyes o eso que mencionabas hace rato sí mira te pongo un ejemplo de ritmo buscarse las manos como ejercicio eso le funcionó al primero por supuesto solo funcionaba un primate que tenía manos imagina que yo hubiera sido un pájaro no hubiera sido el ejercicio hubiera sido otro el ejercicio imagina que un pájaro sea mucho más difícil verse las alas entonces habría sido búscate las patas ¿ves? es un pico sí ¿cómo ves de eso? bueno en caso es que mayor un rinoceronte concepto de que el muerdo hermano bueno entonces ¿qué pasa? nos buscamos ritos y estos ritos funcionan y algunos son tan simples que funcionan para todos otros son tan sofisticados que solo funcionan para si acaso para que le invento te pongo un ejemplo ritos de magia famoso ritos de magia no sé si has leído un grimorio o una cosa de esas bueno por lo general eso no funciona ni siquiera para la persona que lo esté escribiendo pero tiene la esperanza que funcione para el otro claro que si lo vende entonces sí empieza a funcionar este mientras más sofisticado el rito por lo general más energía consume más atención ¿ves? por ejemplo estos practicantes de tensibilidad ¿se considerarían estas pases un rito? los pases mágicos ajá los pases mágicos tienen el mismo sentido de verse las manos voy otra vez imagínate que tenemos la práctica de la contraseña de búscate las manos y el ensueño para que ensueñes ¿bien? pero pasando el tiempo se va distorsionando como pasa con todo y resulta que ya se convirtió vamos a vernos las manos para adorar a fulanito de tal y lo convertimos en un acto puramente simbólico ahí mismo perdió su efectividad eso pasa con los pases marciales los pases de tensil fíjense que Carlos Castaneda dijo claramente que esos pases salieron del ensueño para buen entendedor pocas palabras ¿verdad? ¿con qué te está diciendo con eso? está diciendo que esos pases funcionan en el ensueño si los hace en el ensueño hacerlo de tonal no tiene ningún sentido excepto el ejercicio físico que eso siempre es sutil ahora si por hacer ejercicios físicos a través de la tensil yo pienso que estoy adquiriendo el espíritu del Nahual entonces más vale que me busque otro sistema de ejercicios físicos porque con esos ejercicios también estoy adquiriendo veneno mental ¿verdad? estoy adquiriendo una sugestión que me va a me va a truncar el camino mi camino no es el de un señor llamado Carlos Castaneda es el mío así de simple yo no voy a realizar pozo pellejo además ni siquiera me consta que el tiempo esté realizado simplemente estoy leyendo lo que escribió en un papel ¿bien? entonces yo les sugiero a los practicantes de tensil lo siguiente practiquen en el sueño si no pueden practicar en el sueño intenten una y otra vez te pueden poner por ejemplo este compromiso no voy a practicar terceridad en el tonal hasta que pueda hacerlo en el sueño si de ver actores de voto la terceridad vas a ver que fácil lo hacen en el sueño si no lo hacen en el sueño es que la terceridad en el fondo no te interesa entonces no lo uses para llegar al Nahual eso es digamos menospreciar el camino del Nahual reducirlo a una actitud rutinaria algo que haces todos los días y además en compañía de otros compañeritos que también están haciendo los mismos movimientos ¿sabe qué? se llama camino del borrego hay que tener mucho cuidado es como seguir una receta de cocina si cosas simbólicas y en realidad te quedas con hambre el problema es que no te vas a confesar que te quedas con hambre te vas a sentir de lo más lleno delante de los demás borregos porque finalmente se trata de una cuestión de ego y termina creando una religión bueno no es una cuestión de experiencia propia siempre ¿no? o sea cada quien tiene su propia manera de llegar a ciertas conclusiones ¿no puedes llegar a ciertas conclusiones a través de la experiencia de otros si tú no has podido trasladar tu propia experiencia? yo sugiero ritos muy sencillos y para usarlo la primera o la segunda vez si acaso pero ya le puedes continuar por ejemplo el rito de verse las manos funciona pero si solo te quedas ahí como me pasó a mí ya después de ver que las no sé cuántas veces alguien me preguntó en el sueño bueno ¿te empiezas a quedar ahí? ¿o qué? y no sabía qué hacer descubrí que solo estaba siguiendo un consejo que me habían dado en otra ocasión no sé una cosa que se llama un calentador de ombligo ¿conocen eso? es una piedra puesta en el ombligo y atada con una cinta y si funciona para el soñar al principio ¿por qué? porque tienes un estímulo físico en un momento en que estás dormiendo y ese estímulo ya tú lo condicionaste en tu mente de que bueno cuando yo sienta eso tengo que cobrar control del sueño entonces si te pasa la primera vez ya desechas la piedra por supuesto no tiene ningún sentido continuar con el símbolo cuando ya tienes la realidad ahora bien quiero retir en contra de estas tendencias a darle a deificar las cosas en el mismo Castaneda leemos que la piedra ahí quiere enterrarla no sé dónde porque si no mentiras eso son mentiras es una vil piedra no tiene el menor sentido que si los cuarzos lo pongan eso son estupideces es el mismo estilo de coserle los ojos a la lagartija para que te indiquen el camino al laguario eso son estupideces yo no comprendo como Carlos Castaneda atrevió a escribir ese tipo de cosas este en otras palabras no porque alguien tenga una experiencia positiva y que te funcione tienes que creer todo lo que dice él tienes que ser cuidadoso con eso porque la persona puede estar sugestionada o puede tener malas intenciones o puede estar loco por ejemplo a lo mejor es muy bueno esos temas pero está medio loco y entonces te va a meter el venenazo algo que tenemos que aprender en el camino del conocimiento es a protegernos de la sugestión y sobre todo de aquellas sugestiones que nos envenenan nos envenenan las que nos dicen que no tenemos que hacernos responsables de nosotros porque finalmente hay un ser todopoderoso que nos apapacha o que hay una ley del karma que te dice que esto no estás en el centro de todas las posibilidades energéticas tú decides pregunta Octavio Enrique dice ¿entrar en el ensueño y la conciencia del lagual cómo hacerlo? mira el tonal es parte del lagual podemos definirlo así aunque es una simple definición el lagual es todo y el tonal es la parte del todo que percibimos por lo tanto no busque la conciencia del lagual como algo diferente a la conciencia del tonal busca la conciencia del tonal busca estar consciente del tonal eso ya es de manera automática la conciencia del lagual pero estar consciente del tonal no es tan fácil ver el mundo como un resultado perceptual no es tan sencillo por lo general pensamos que eso que está ahí delante de nuestros ojos existe objetivamente por lo general vivimos en un mundo de objetos la verdad es que los objetos solo existen en la mente eso incluso desde el punto de vista más físico es más materialista es decir físicamente se sabe que los objetos no son más que lo que vemos de unos ciertos campos energéticos muchísimo más amplios que los objetos en sí te pongo un ejemplo bueno decimos esto es un este es el fuego del fuego estamos viendo una fracción del 1% que corresponde a la luz visible pero no estamos viendo digamos las ondas caloríficas no estamos viendo ondas magnéticas esta de gravitación que debe haber ahí aunque sean muy pequeñas es decir no estamos viendo la totalidad del fenómeno si lo viéramos en su totalidad de que tamaño sería el fuego de una vela si lo viéramos con todo lo que implica tamaño infinito no se acabaría nunca y así con todo y si los universos si los objetos del universo son tamaño infinito entonces que sentido tiene llamarle objetos estás viviendo en un conjunto infinito de campos infinitos esa es la realidad si puedes percibir el mundo en esos términos en términos de campos de fluctuaciones de la energía estás siendo consciente del tonal porque eso es el tonal ¿ves? ser consciente del tonal es ser consciente de la huerta ¿alguna cuestión? y también preguntan María ¿cuándo uno ve su cuerpo dormido es la tercera compuerta? eso es un recurso verse el cuerpo dormido también puede también puede ser lo contrario imagínate que entras a tu cuarto en tu sueño y de pronto ves la cama vacía y te das cuenta que te levantaste de la cama esos son recursos psicólogos no es automáticamente la tercera compuerta eso puede ocurrir hasta por accidente hay muchas personas que les pasa por accidente y no pasa de ahí ¿ves? tercera compuerta es cuando empiezas a conectar conscientemente con otros seres conscientes que están tratando de soñar y que no le llaman el sueño por cierto el sueño es solo una palabra que usamos nosotros ahorita recuerda que somos un puntito en el universo entonces la palabra el sueño es un poquito equivoca porque te hace pensar que esas experiencias están posicionadas por tu estado subjetivo de sueño y no es así si en lugar de llamarle el sueño le llamaron realidad estaríamos un poco más cerca de su realidad ¿ves? lo que no es tan real es la experiencia de todo esta idea de que por ejemplo estamos sometidos a las leyes del mundo físico esta idea solo funciona como masa pero no como individuo cualquier creador por ejemplo cualquier artista sabe perfectamente que en su subjetividad puede evadirse de esas leyes no solo un artista vamos a pensar en un mecánico ¿ves? hubo un par de mecánicos en 1902 que dijeron no, no, no no puede ser cierto como es esto no puede volar solo porque inventaron el avión ¿ves? es decir podemos evadirnos de las leyes físicas siempre que sepamos la técnica para hacerlo y la técnica de todas las técnicas es reducir la experiencia a lo que realmente es percepción recuerda que en este momento tú estás en medio de un paquete perceptual es decir lo que se la parte tuya que conecta con el mundo es la percepción y tú no estás consciente de lo que hay allá fuera de tu percepción el solo hecho de percibir el mundo de ver las cosas significa que estás percibiendo ahora que hay algo más allá de la percepción eso no se puede probar estás reducido a tu propia subjetividad ¿qué hacer en ese caso? ¿qué hacer en ese caso para podernos para poder consensuar con los demás? ¿sabes qué pasa cuando una persona por accidente llega a esa conciencia se da cuenta de que está reducida su percepción y que por lo tanto no tiene la prueba de que haya nada más allá? cuando eso ocurre por accidente esa persona por lo general empieza a patinar y termina en un estado esquizofrenia ¿sí? bueno, ¿sabes qué? he tenido unas experiencias pues fuertes cuando he viajado solo cuando viajado solo aquí mismo en México o en el extranjero donde de repente tú rompes con ciertos esquemas que tienes dentro de tu comodidad y lo actual entonces percibes las cosas de una manera muy distinta a como estás acostumbrado a hacerlo y también eso a veces causa un poco de miedo porque de repente percibes percibes mucho más allá de lo que estás acostumbrado a hacerlo más allá de las rutinas así es de las rutinas perceptuales estamos adaptados a percibir las cosas en cierto orden si te cambia el orden pongo un ejemplo estamos adaptados a percibir las letras con las que escribimos en cierto orden ahora invierte el papel para que veas que difícil es leer entonces tú conoces las letras se supone que en tu mente puedes invertirlas y sigues reconociéndolo pues no se hace difícil leer es decir incluso una cosa tan rutinaria y tan penetrada en uno de cuno en chiquitito como leer pues por el solo hecho de cambiar la forma de la disposición del papel ya se te hace difícil imagínate para cosas más sofisticadas este somos como islas en el mar vemos otras islas allá por encima de la voz y no estamos seguros de si están ahí o no porque simplemente estamos dependiendo de nuestro paquete de percepción y sabemos por experiencia que la percepción se puede equivocar ¿ves? por ejemplo ves una caja ves por un lado los pies de la persona y por el otro lado la cabeza de la persona y viene el mago y con un serrucho la corta la percepción se puede equivocar eso lo sabemos por lo tanto tenemos una desconfianza intrínseca con respecto al acto perceptual porque sabemos que está limitado es tan simple como esto podemos mirar para adelante pero no podemos mirar para los lados de la cabeza o no podemos mirar para atrás y voltear la cabeza sabemos perfectamente que los que el aparato con el cual se maneja la percepción que son los sentidos eso está limitado entonces vemos otras islas en el océano y decimos yo quisiera conocer la esencia de esa isla cuando la gente se enamora ¿qué es lo que está buscando en el otro? la esencia está tratando de reconocerse a sí misma en esa esencia esa persona quiere encontrar su esencia a través de otro y por eso surge el enamoramiento por eso surge la devoción una persona por ejemplo es realmente verdaderamente devota de otra o de un ídolo de lo que tú quieras y está tratando de encontrarse así en la esencia de ese otro objeto cuando percibimos estamos tratando de percibir la esencia esencia es un nombre que le estoy dando al resultado perceptual del movimiento de la energía ¿ok? ahora en tanto nos sigamos percibiendo como islas en el océano es decir como yo es no tenemos ninguna posibilidad de conectar con la esencia el único modo que tiene una isla de conectar con otra es yendo para adentro no para afuera es buscándose así buscando sus raíces y dándose cuenta de que las islas no son más que apariencias pero que en realidad hay una conexión interna esa conexión interna por supuesto no se puede hacer a través del sentido del yo personal el sentido personal del yo es un límite ¿ves? justamente eso es lo que nos diferencia luego para encontrar esa conexión que es la esencia de toda organización que es la esencia de toda búsqueda para empezar tenemos que romper el sentido del yo personal pero también pueden pasar varias cosas ¿no? como dice Carlos puede ser que te percibas otras cosas y te dé miedo pero también puede ser que te dé risa y que digas esto no es lo que yo pensaba y entonces te botas de la risa porque habías estado en el error de crear siempre una cosa que no era son típicos de los mucha risa porque a mi por ejemplo me ha pasado de cosas que dije yo contiría y toda mi vida me la pasé creyendo esto y no lo es fíjate que las fluctuaciones de estado de conciencia producen también fluctuaciones en las emociones las emociones ¿qué son? la emoción es un tipo de sensibilidad que desarrollamos biológicamente hablando es un productor de algún tipo ¿para qué? para eso sobrevivir la función de las emociones es agarrar algo que está ahí y exagerarlo hasta que lo percibas ¿ves? sin la emoción ese algo sigue estando ahí pero ya no sientes vínculo para sacarse de la cotidianidad por ejemplo si alguien te rosa levemente tú agarras una emoción de lo más desaforada de ego y de una serie y terminas ¿para qué? para darte cuenta de que te rosa levemente o como el compañero que nos contaba que agarró tal coraje porque si la lana porque te terminó muriendo entonces las emociones pueden ser peligrosas también por ejemplo el caso del amor la biología descubrió que es mucho mejor crear relaciones familiares con la supervivencia del chamaco pero si no hubiera amor por medio entonces eso no se podría sostener por lo tanto la biología entonces exagera la relación a través de eso lo que llamamos emoción la emoción no existe en sí es solo un producto la emoción digamos agarra una idea y te la abstrae para empezar la enfatiza enfatiza aspectos de la idea y entonces la percibimos como un estado placentero o un estado negativo o un estado enfático de lo que sea de mucha risa de odio de suficacia ¿ves? bueno a pesar del miedo que tengas a enfrentar esas cosas que te mueven tanto emocionalmente si tú superas esa barrera del miedo logras dar un salto más adelante hacia la conciencia logras hacerte más consciente logras romper barreras logras trascender cosas que te impiden moverte hacia adelante fíjate que vamos a volver a estudiar la emoción que ustedes quieran escójanla que les diga la gran van a ver que no existe en sí existe en la relación en la relación si eliminas el objeto relacionante se acabó la emoción eso esto puede ser una idea o puede ser una persona lo que tú quieras pero sin ese detonante se acabó la emoción la emoción no existe en sí en la relación la emoción podemos decir es un estado latente es un estado latente de la energía que puede expresarse como emoción pero también puede expresarse de otra manera ese estado latente puede expresarse por ejemplo en el ejercicio físico ¿ves? ahora cuando uno trasciende la subjetividad de la percepción ¿qué pasa con las emociones? las emociones se disparan cuando empiezas a ver la esencia de aquello que percibes cuando trasciendes tu punto de vista subjetivo o personal y te pones en los ojos del otro la emoción se dispara y se produce un fenómeno a que le llamamos éxtasis ¿cuál es la diferencia entre éxtasis y emoción? la emoción es un palio de reflejo de éxtasis éxtasis es la emoción disparada hay muchos tipos de éxtasis por ejemplo la naturaleza descubrió el éxtasis sexual y en condición para la reproducción sin ese estado tan intenso de emoción en los animales superiores por lo menos no habría reproducción porque entonces no habría búsqueda ¿ves? entonces la naturaleza descubrió el éxtasis sexual pero un artista descubre el éxtasis estético que puede ser incluso más fuerte que el éxtasis sexual ¿ves? y así hay muchos tipos de éxtasis según nuestros centros de conciencia según nuestros planos de conciencia de la conciencia tiene una estructura tiene una naturaleza no es una cosa amorfa nosotros como primates tenemos determinados planos de liberación de la conciencia hay un éxtasis que es por ejemplo el éxtasis de la altruina eso no lo conoce casi nadie lo conocen los santos pero tú sabes con la historia de los santos verdaderos que son capaces de sacrificar su vida ponte en el lugar de esa persona que lo está haciendo literalmente puedes imaginar que ésta va a funcionar tan intenso ayer nosotros tendremos entonces a buscar el éxtasis máximo que es el éxtasis de la libertad total y eso deriva de tener la sensación de ser la totalidad cuando tienes la sensación de ser la totalidad tú no sientes ser una cosa abstracta ni un espíritu ni una idea no sientes ser un animal así de sencillo sientes ser lo que eres lo que realmente eres el animal es famoso así es sí y ya para para finalizar pregunta María si en la tercera compuerta nos encontramos con inorgánicos ¿cuántos tipos básicos hay? mira el solo hecho de que yo esté hablando contigo a través de ideas significa que además de mi base orgánica y de la tuya hay un mundo inorgánico y ese mundo orgánico nos permite comunicarnos mucho más allá de lo biológico en realidad como seres autoconscientes somos seres inorgánicos tanto en el tonal como en el nahual te vas a encontrar con seres inorgánicos el tonal y el nahual no son mundos separados es el mismo mundo con dos estados de conciencia y todo depende de ti puede darse el caso de que tú estás en el estado de conciencia del tonal y te encuentras con un ser en el estado de conciencia del nahual eso produce un tipo de fenómenos o al revés tú estás en el estado de conciencia del nahual te sientes en el soñador de demás y te encuentras con seres que pueden estar en cualquier estado de conciencia y se trata de aprender a interactuar a fluir es el arte de la vida cotidiana aprendemos a hacer eso en la cotidialidad de manera muy inconsciente ya el niño ya el niño a los seis meses ya descubrió como acechar a sus padres para obtener lo que quieren ¿sí o no? claro y ya como tiene ocho años es un dechado de maldades para acechar el mundo y eso sigue creciendo es más acecho entonces así como aprendemos a acechar el tonal para obtener beneficios también podemos acechar el nahual podemos acecharnos a nosotros mismos como paquetes perceptuales y ver por donde van nuestras rutinas de percepción ya sea para estimular si son buenas o para inhibirlas si no están trayendo problemas pero recuerden siempre esto el cazador se impone a su presa por las rutinas es decir lo que acecha no sé un ocelote en una gallina son las rutinas de la gallina ¿ves? dice ah mira viene a tal hora a beber siempre al mismo sitio y ahí es donde la caza si esa gallina se da cuenta parte del asunto no hay manera de que la cacen pues ¿te parece si terminamos por el...? ok